Hola, ¿qué tal? Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago en vivo todos los miércoles a partir de las seis de la tarde Ciudad de México, en donde abro el micrófono para 20 personas en donde contesto tus preguntas al aire sobre psicología, sobre espiritualidad, sobre desarrollo personal, sobre pareja, sobre lo que tú necesites para así acabar con esas emociones tóxicas que te aquejan. Mi conflicto es de que he estado en una relación que empezó de forma muy extraña, pero que está bien, ya llevo cerca de seis meses con esta persona y todo va bien, pero el asunto es de que regresó a mi vida una ex, me volvió a hablar, empezó a decir todo este tipo de cosas, una persona con la cual todo fluía perfectamente y la única razón por la cual rompimos fue por la distancia, porque vivíamos en dos estados muy diferentes que en aquel entonces ni trabajaba y ni tenía dinero para ir hasta allá, y pues me sentía incómodo de que me pagara todo ello. Mi conflicto, y sí creo que suena como a conflicto de niño de secundaria, es cómo es que puedo decidir qué sería lo mejor, qué podría ser lo mejor a largo plazo, porque pues, y además no quiero terminar lastimando a la otra persona con la cual no voy a estar, porque de inmediato esta chica, la ex regresó y me dijo, oye, quédate conmigo, te doy todo lo que tú necesites y te apoyo a todas las formas en las que tú necesites, y si necesitas trabajo y todo eso te puedo ayudar a conseguirlo. Pero, estoy así como de, mierda, no sé qué hacer. Mira, por desgracia, cada decisión que tomes modifica tu futuro, incluso esta llamada ya está modificada tu futuro. Dices que hoy tienes una relación de pareja de seis meses. Sí. Con esa, pero esta exnovia la conozco de hace siete años. Vamos a tener una parte de la pareja. La pareja de hoy. Ajá. Tienes seis meses con ella. Así es. Bien. ¿Debes ser un futuro con ella? Sí, pero no, digamos, no veo que sea la persona con la cual quiero envejecer. Entonces le dices, mi amor, te amo, te adoro, pero no me veo en un futuro contigo y prefiero no quitarte tu tiempo y buscas resolver lo de la pareja, la expareja. Suena muy fucking simple. Es que de verdad lo es. Porque lo dijiste muy claro, no terminamos porque nos engañamos y porque nos faltó el amor. Terminaron porque no podían estar juntos. Te va a doler, sí. Y va a estar bien cabrón, pero vas a tener que tener el valor de decirle. Porque esta expareja se quedó en una incógnita. Te lo pongo mucho más sencillo. Si hoy tuvieras este mismo caso, donde la novia que tienes está en otro estado y hoy si tienes dinero, ¿qué harías? Es que siempre que estoy con una pareja trato de darlo todo. Trato de, si puedo, digamos, si me puedo pagar el ir cada fin de semana, con todo gusto iría cada fin de semana para allá. Te lo pongo así. Hoy tienes todos los recursos posibles. ¿Terminarías con ella? ¿Con la exnovia? No, no creo. Ahí tienes tu respuesta. Sí, dale otra oportunidad. Ok. Y te voy a preguntar, y perdón, es que nunca, este... Dale. Nunca había ido con un psicólogo, nunca me había prestado tanto atención a eso. Quería saber si me puedes orientar sobre... Alguien me comentó que quizás necesitaría un psicoanalista. No sé ni siquiera cuál es la diferencia entre psicólogo, psicoanalista, psiquiatra. Creo que ya tiene que ver con la química neuronal. Pero quería saber cómo podría empezar todo esto. Y quizás, no sé en qué esté mal, quiero saber cuál es mi estado mental como para tener un punto de partida, para poder sanar lo que sea que tenga, para poder conocerme mentalmente. Algo así como un certificado médico donde me muestra el estatus de todo, pero psicológico. Ok. Te lo pongo muy sencillo. ¿Tienes trabajo? Sí. ¿Socialmente te llevas con amigos y amigas? No soy una persona muy social, pero sí dentro de mis necesidades sociales, por así decirlo. ¿Tienes a tener problemas todos los días? De repente me daba fondo. No, no, problemas. Te refiero a que te metas en problemas todos los días. No. Ok, check. No estás loco. O sea, no creo que tengas un trastorno ni nada de esto. No hay ningún problema. Más que nada, sí te recomendaría un psicoterapeuta como tal. Métete a mi página y ahí donde dice contacto, mándame un mensaje y te conecto con alguien. ¿Va? Va, va, va. Me late. Listo, amigo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Bye. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Si tú quieres ser parte de mi show, lo único que tienes que hacer es entrar a mi página www.adriansalama.com y ahí en donde está el link que dice en vivo, te metes, entras antes de las 6 para que tengas lugar y seas de las primeras 20 personas en las que yo les pueda contestar en vivo. Música